Llegué y me encontré con que no tenía nada de la mercadería con la que había estado trabajando tantos años y encontré un local vacío y dije, wow, ¿qué hago ahora? Porque me quedé sin nada. A nadie le llamó la atención porque se manejaron con mucha tranquilidad estas dos personas. Sí, súper tranquilos, 2 y 38 de la mañana ingresan al local, entran, salen como vos comentaste varias veces, trabajan con las luces prendidas acá adentro y preparan todo para las 6 y media estacionar el auto en la puerta y cargar todo. Incluso buscaron los zapatos que estaban sueltos en la vidriera y buscaron el par. Sí, porque por lo general en la vidriera uno pone un pie, luce con otro en el mismo modelo y claro, se tomaron el trabajo de buscar un pie de la vidriera y buscar el compañero en la caja, armar el par y llevárselo, porque lo único que me dejaron fueron las cajas vacías. Yo entré al depósito y dije, ay, de este lado no se llevaron nada. Y cuando abro, empiezo a abrir caja por caja, ninguna caja tenía los zapatos. ¿Por qué se te ocurrió esta idea? ¿Qué pensaste vos cuando viste el teléfono y leíste lo que había pasado? Y lo que yo pensé es que los comerciantes no la estábamos pasando tan bien, más que, o sea, nos levantamos todos los días y todos los días tenemos que pagar la luz, pagar los servicios, pagar los impuestos. Y si con todo eso que nos levantamos todos los días, que o sea, nos cuesta un montón, nos encontramos con lo que le pasó a Gaby, creo que, no sé si habría tanta gente que pueda abrir de vuelta sus puertas. Entonces, eso fue lo que se me ocurrió, colaborar un poquito a cada uno para poder hacer que Gaby abra de vuelta al local. Se me ocurrió a mí, digamos, de poner 500 pesos cada uno por comerciantes y ver de qué manera podíamos ayudarla a Gaby. Y la verdad que se engancharon todos, todos los comerciantes se estuvieron enganchando y gracias a Dios pudo abrir de vuelta sus puertas.